Especialista, aquí le enseñamos rápidamente cómo cotizar de una forma fácil y rápida desde nuestra app HomeCenter. Con esta funcionalidad, usted podrá crear proyectos, agregar a la lista los productos que necesita y crear las cotizaciones para descargarlas y enviarlas a sus clientes. Solo debe hacer lo siguiente. Primero, descargue la app HomeCenter. Segundo, ingrese con su usuario y contraseña o cree su cuenta. Tercero, busque la opción de Cotización. Cuarto, diligencia la información del proyecto y listo. Tendrá a la mano toda la información sobre los materiales, productos y presupuestos para que pueda asesorar de la mejor manera a sus clientes. Y recuerde que en Constructor somos más socios que nunca.